Esos son los datos de este accidente fatal, dos fallecidos, tres lesionados graves, el resultado de este accidente. Vamos a tomar contacto inmediatamente con la unidad móvil. Daniel Oses está precisamente en el lugar donde ocurre este fin de semana este accidente. Daniel, estamos contigo. ¿Cómo están chicos? Muy buen día. Estamos en la avenida Costanera donde veíamos recientemente las imágenes de Franco Hernández en su nota respecto de este fatal accidente que ocurre en el lugar y queremos mostrarles, Juan Pablo, cuál es la situación hasta ahora de la mañana en este lugar que ustedes pueden ver que se ha visto afectado claramente producto de este impacto que significó también, no tanto para estas dos personas que lamentablemente fallecieron y estas otras tres que se encuentran aún lesionadas. Y queremos mostrarles qué es lo que ocurre y una de las cosas que mencionaba Franco en su nota respecto de la velocidad a la que circulan los vehículos. Noten ustedes que a las distancias se alcanza a apreciar un letrero que dice velocidad permitida 70 km por hora, pero hemos notado que esta velocidad es sobrepasada muy, muy mucho, producto de que los vehículos vienen circulando a velocidades muy superiores. Y noten ustedes cómo transitan hasta ahora de la mañana por el lugar. Daniel, podemos verlo en las imágenes. Yo creo que todos los que hemos pasado por el lugar sabemos que no se respeta esta señalización de velocidad máxima. ¿Por qué también las personas, digamos, entrevistadas en la nota mencionan que aquí se generan muchas carreras clandestinas? Porque si vemos en imágenes no hay lomos de toro, no hay estos reductores de velocidad, hay pocos semáforos además que prácticamente todo este lugar es en línea recta. Por eso es que sería como un lugar, entre comillas, propicio para hacer carreras clandestinas. Y ahí entendemos la preocupación de aquellas personas que entrevistaban y también que viven en sectores aledaños de decir necesitamos que haya más dotación policial para que esto se pueda controlar. Porque lamentablemente es un tema incontrolable y ahí podemos ver cómo buses y vehículos particulares pasan a un verdadero exceso de velocidad. Y eso es visible lo que ustedes están notando en este momento en las imágenes. Hemos visto camiones, hemos visto vehículos menores que no tienen ninguna precaución aparentemente en disminuir la velocidad al llegar a este sector. Ustedes pueden alcanzar a apreciar hacia la derecha de su pantalla que ya comienza un recinto donde viven también muchas familias. Y vemos que en este punto es recién cuando algunos vehículos comienzan a disminuir la velocidad para integrarse hasta el sector que en este momento Juan Pablo está mostrando en las imágenes. Pero noten ustedes que sigue siendo la misma tónica que le hemos venido relatando en estos minutos del contacto donde ustedes ven a la velocidad que circulan los vehículos. Es posible apreciar también que a la distancia está un signo pare que está también demarcado en el piso. Semáforos alcanzamos nosotros a apreciar también hacia la izquierda de su pantalla donde Juan Pablo en este momento le está mostrando y que va cambiando relativamente en un tiempo normal, habitual. Pero vemos que pese a ello los vehículos igual continúan circulando a la misma velocidad. Ustedes ven que en ambos sentidos la situación es exactamente la misma. Vienen ustedes en este momento como es la velocidad a la que están transitando también algunos buses, vehículos mayores de carga pesada, como el caso de ese camión que veíamos en este lugar. Mientras ustedes se van quedando, ¿cierto?, con las imágenes de Juan Pablo González de lo que ocurre en este sector. Y nosotros queremos conversar también con un vecino del lugar que ha querido mantener reservada su identidad y con quien queremos conversar hasta ahora de la mañana y hacerle algunas preguntas. Hola, muy buen día. Queríamos que usted nos pudiese contar cuál es la situación acá del tránsito. Hemos visto que los vehículos hasta ahora de la mañana transitan a muy altas velocidades. ¿Esto se repite con habitualidad? Es de todos los días, es de todos los días. Es de todos los días y no se preocupa nada de eso, que aquí pasan a todo lo que da. Entonces, los choferos no tienen preocupación aquí de los vehículos. Micros, camiones, vehículos chicos, igual que las trajes de aquí, pasan para allá y para acá sin respetar a nadie. ¿Y qué cree usted que sería bueno instalar acá para disminuir un poco esta situación? Instalarse un semáforo nomás, de la única forma. Porque usted ve cómo pasan los vehículos. Así que por eso... ¿Y durante la noche usted ha visto que hay algunas personas que lo utilizan como carreras clandestinas en este lugar? A este lado, sí. A este lado, sí. Sí, aquí hacen carreras en la noche. Él vive aquí al frente, así que le voy a dar mejor información. Conversamos entonces con este otro vecino que también se integra a la conversación. ¿Cómo está? Muy buen día. Le preguntaba recién cierta otra persona que también vive muy cerca de acá y usted me decía que aquí en el lugar hay carreras clandestinas. Por la noche, el fin de semana. Empiezan como a las 11 y... Hasta las 6 de la mañana me tembo eso. Igual aquí mismo los autos llegan y se tiran aquí para allá y de repente bajan embalados y ahí varios chocan a ellos por ese problema. Los abandonados se tiran para allá y cruzan para acá igual la misma. Aquí hace falta un semáforo a este lado. De ahí mismo. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Ahí escuchábamos entonces dos testimonios de personas que viven muy cerca de este sector y que ustedes podían oír que ellos relataban carreras clandestinas que ocurren este fin de semana en el sector donde nosotros estábamos ubicados, que es la avenida Costanera, y donde lamentablemente este fin de semana ustedes pudieron ver a través de la nota, ¿cierto?, que veíamos anteriormente el saldo de dos personas fallecidas y tres que quedaron con lesiones de diversa consideración. Así es, Daniel. Bueno, tenemos estos dos mundos, ¿no? Lo que ocurre en el día y que vemos efectivamente como en muchos casos los conductores pasan, digamos, en consideración el límite de velocidad que está ahí, digamos, dispuesto en la señalética. Y por otro lado, lo que ocurre en las noches, cuando probablemente baja el flujo y ocurren estas carreras clandestinas. Escuchábamos dentro de las declaraciones a la propia alcaldesa de Guadalpén que decía que esto ocurre finalmente por la falta de dotación policial. Efectivamente, hace falta probablemente que existan estas rondas. ¿Por qué? Porque ocurren estas cosas. Tiene que ir carabineros efectivamente a propósito de las denuncias de los vecinos. Aquellos que viven en Guadalpén lo saben. En las noches escuchan constantemente estos ruidos, digamos, de motores, este exceso de velocidad y pasa. Pero también se mencionaba en algunos de los aspectos el poner lomo de toro. Recordemos que esto es una suerte autopista. Tiene un bandejón central y en ese sentido se imagina, digamos, lo que ocurre en una autopista con lomos de toro. Estamos llegando a los niveles máximos, digamos, de buscar tomar medidas. Acá es un tema latente, Daniel, agradecemos enormemente el contacto muy temprano en la mañana porque es un tema que queremos seguir revisando nosotros acá en estudio. Claro, chicos, vamos a quedar muy atentos a cuáles son las soluciones que se plantean en el lugar para ver que este tipo de situaciones no continúen ocurriendo. Buen día. Bien, Daniel, gracias. Muchas gracias. Oye, respecto también a lo que dice la alcaldesa, ella dice que va a conversar con el Departamento Comunal de Tránsito para ver qué medidas se pueden adoptar para que esta ruta sea, digamos, tenga algunos topes con el tema de la velocidad. Porque sí, ella también asegura que con mayor dotación policial probablemente este tema acabaría. Pero también hay un tema cultural de que las personas, te estén o no te estén fiscalizando, manejan un exceso de velocidad. Eso se ve aquí en el Centro Concepción. En el Centro Concepción, o sea, donde en cada esquina hay un semáforo peatonal, a cada rato hay semáforo, es un escenario completamente distinto al de la costanera. Pero las personas están acostumbradas a manejar muy rápido, muy rápido.